A todo tren destino a Asturias. Efectivamente. ¿Y por qué Asturias? Muy bien, como que a Asturias te parece. No me digas que no has estado en Asturias. Ponga donde pongas la cámara, es un paraíso natural. Te pones en Barcelona, como es centro Madrid, tampoco da tanto juego de perderse, es mucho más difícil. Pero en Asturias lo tiene todo. Con Santiago es súper divertido siempre, tanto detrás de las cámaras como delante. Que creo que ahí está el secreto, que en generar un ambiente súper guapo, súper divertido. Deberíamos quedar una hora antes en la estación. Yo no voy a poder ir. ¿Cómo? ¿Me tengo que ir yo solo con seis niños a Asturias? No, hombre, no. Son siete. No podemos dejar solos a los niños. Que no pasa nada, hombre. Venga. ¡Pare! Me imagino que en Asturias está mejor que aquí en Madrid hoy, que hace mucho calor. Tranquilo, todo bien, ante lo que viene. Sí, yo estoy tranquilo. No creo que Rocío Carrasco tenga nada que decir contra usted que le pueda afectar, ¿verdad? Yo lo sé. Acabamos de terminar el rodaje de Cámara Café, la película. Y estamos ahora con mi dúo, Angla, Cerezuela, estamos de gira también, con hoteles del Grupo Barceló. O sea, que reactivando la cultura, reactivando la música y sin parar. ¿Con ganas de reír? Hombre, siempre. Yo me apunto para ver una buena comedia, siempre hay que estar preparado. Pero como te rías mucho en el cine, se va a notar. Ya, pero bueno, ya saben más o menos que estoy aquí, o sea que no le extrañará a nadie. Trabajaste tantos años con José Luis Moreno. ¿Cómo te ha pillado todo esto? Uno de los hombres más temidos en la televisión últimamente. ¿Te imaginas que eso fuera cierto y que de verdad hubiera temor? No, no, no. Creo que está quedando claro que se teme a otro tipo de profesional en la televisión. No a los payasos. A los payasos no nos teme nadie. Oye, ¿qué te parece todo el tema de José Luis Moreno? ¿A dónde nos va a llevar? Con un poco de suerte al Calameco. Alcalde de Madrid, a todo tren. A todo tren he venido aquí a ver esta película y sobre todo agradecer que la cultura y el cine en este caso nos sigan dando alegría. Así que aún en estos tiempos sigan trabajando y nos permitan, pues oye, distraernos unos minutos de los tiempos que vivimos. A todo tren destino a Asturias. Y donde haga falta, porque yo ya estoy a todo tren. Es una película muy entretenida y yo creo que es una grandísima excusa para que compartamos cosas juntos, ¿no? A través del cine, pues mira, la industria está deseando que vuelva masivamente la gente a las salas. Siempre. Coincidamos en Televisión Española o en cualquier otro sitio. Entraba al camerín siempre con su sonrisa. Le tengo y le tendré toda mi vida muchísimo cariño. Poner luz a los negros que tengo a cara lavada. Sí, buena cosa. No, 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 no.